Invitamos a toda la ciudadanía Avellanita para que visiten el festival de comida gastronómica que se está llevando a cabo en este lugar, nuestro parque principal Santander, que es nuestro centro comercial a cielo abierto. Además también para que disfruten de toda la gastronomía tradicional, gastronomía callejera, dulces, chorizos, papas, toda la gastronomía antioqueña. Estamos también con la feria de productos hechos con el corazón Avellanita, donde las artesanías y los emprendimientos tienen su protagonismo. Queremos incentivar la compra local, así que bienvenidos.